Su objetivo es optimizar espacios públicos de manera comunitaria, innovadora e integral, además de proponer una estrategia concreta para la regeneración urbana con participación social, incidiendo en problemáticas existentes. De eso se trata México Mejora, quien lanzó una convocatoria para que estudiantes de arquitectura e ingeniería civil y aquellas personas interesadas en la recuperación del espacio recreativo de la unidad habitacional San Bartolo al sur de la ciudad de Puebla, se unan con sus ideas. La convocatoria se lanza en conjunto con la Benemédita Universidad y lo que estamos buscando son los estudiantes, tanto del ramo de arquitectura, de ingeniería civil, de quien se quiera sumar, quien traiga ideas innovadoras y que podamos desarrollar estos proyectos en este tipo de espacios en los siguientes proyectos. Ahorita traemos una cuádruple hélice con gobierno, bienestar, con el Instituto Municipal de la Juventud, una alianza con la Benemédita Universidad de Puebla y se une Sociedad Civil, que es este espacio y esperamos tener muy buen resultado con esta iniciativa. Las soluciones que se van a plantear tienen que responder a problemáticas de San Bartolo, entonces por eso es importante que hayamos elegido una unidad habitacional y que las personas y todos los equipos que estén inscritos van a poder convivir en este espacio, tener unas visitas a territorio para poder identificar cuál es la dinámica que aquí se vive y entonces lo que querramos intervenir en este espacio responda directamente a lo que aquí se vive. El Instituto de la Juventud Municipal, en alianza con México Mejora, otorgará tres premios de primero, segundo y tercer lugar, de 10 mil, 7 mil y 5 mil pesos respectivamente. Además del premio en efectivo se otorgarán reconocimientos por autoridades municipales y podrán presentar sus proyectos en el Festival Arquitectura y Ciudad en Ciudad de México. Nosotros tenemos muy claro que las verticales de México Mejora tienen que ver por supuesto con la seguridad, porque de repente desde donde venga la iniciativa nosotros hacemos algo, entre comillas, con una muy buena intención, pero luego resulta contradictorio porque más bien afecta a una comunidad. Hay varios ejemplos, entonces estamos viéndolo desde un tema bastante sistémico para que no nos pase eso, entonces seguridad. También estamos muy orientados al bajo mantenimiento, ¿no? Cómo podemos optimizar estos espacios, espacios que van a pasar dentro de seis meses, de un año, tres años, cinco años, pues tener muy, muy claro que pues tenemos que tener el mantenimiento más bajo. Si estás interesado en participar puedes conocer las bases en la página www.mexicomejora.org y en el correo hola arroba mexicomejora.org. Recuerda que tienes hasta el domingo 8 de octubre para inscribirte. ¡México Mejora! ¡Inscríbete! Con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13.